Hola guys gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tutorial en donde les enseñaré a conseguir las habilidades de Zamasu. Para conseguirlas deberemos tener a Zamasu como maestro, para tenerlo debemos tener el DLC 5, el que traiga Tapion, Dabura, etc. No es necesario el DLC 3 que traiga a Zamasu como personaje jugable. Zamasu se encuentra detrás del pedestal del dragón sobre esta montaña. Debemos hacerlo nuestro maestro y pasar sus misiones sucesivamente para que nos desbloquee sus habilidades. Son muy fáciles de hacer, para pasarlas solo necesitaremos hacer un par de combos con sus habilidades. Sin más, espero este tutorial les haya gustado. Soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.